El cáncer es una enfermedad genética, es decir, está causado por mutaciones en los genes que controlan el normal crecimiento y división de las células. El ADN es la molécula responsable de almacenar el código genético en la que están los genes. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para usted y sus familiares, la salud. ¿Cuál es el cáncer? Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, y la hago de puro ignorante, es ¿qué hace una genetista? Bueno, Diego, no es una pregunta de ignorante porque en realidad es una especialidad muy nueva, donde estamos empezando a mostrar al gremio médico y a la sociedad en general qué hacemos. Los genetistas, en términos generales, estudiamos enfermedades genéticas, como se podrá deducir de su nombre. Estas son las enfermedades derivadas de mutaciones en genes. Los genes son aquellas como instrucciones del cuerpo que vamos heredando a través de las generaciones y estas enfermedades, esas mutaciones, pues en estos genes causarán un compromiso clínico que dependerá de cuál es esa función que ese gen no logra cumplir debido a que tiene una alteración, digamos, en su código. Enfermedades genéticas hay de muchísimos tipos diferentes. Tenemos desde niños con malformaciones hasta, digamos, pacientes adultos que tienen de pronto enfermedades neurológicas, epilepsias genéticamente determinadas y también síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, que es el área específica donde yo trabajo. Pero realmente es una especialidad que es transversal, podríamos decirlo de alguna forma, al resto de especialidades en medicina y que pues ahorita está empezando a cobrar muchísima importancia. O sea, su título es genetista oncológica. Sí, yo soy, mi especialidad es genetista médica, podríamos decirlo de alguna forma, con un entrenamiento en genética oncológica, que es una cosa también como muy nueva que estamos empezando pues a trabajar, digamos, muy nueva entre comillas a trabajar en el país. ¿Cuál es la relación de la genética con el cáncer? Pues en realidad el cáncer es una enfermedad genética cuando uno lo piensa desde el punto de vista, digamos, biológico, ¿sí? Entonces el cáncer es una enfermedad que está derivada de alteraciones en genes que normalmente se encargan de controlar el crecimiento de las células. Entonces en el cáncer de manera muy, muy simple hay un crecimiento celular fuera de control y muchas de las cosas que determinan ese control son los genes. Cuando hay alteraciones en esos genes a nivel de un tejido, eso hace que se pierda ese control de crecimiento, empiezan a crecer esas células de manera, digamos, indiscriminada, no atienden a esos señales de tensión y allí más o menos empieza a aparecer el cáncer. Entonces desde el punto de vista biológico el cáncer es una enfermedad del genoma, ¿sí? Entonces la genética tiene que verlo todo con el cáncer. Tenemos que entrar a diferenciar esas alteraciones genéticas que suceden a nivel del tejido tumoral con aquellas alteraciones genéticas que vienen de aquellos genes que hemos heredado de nuestro padre y de nuestra madre que allí es donde nosotros como genetistas empezamos a jugar un papel importante porque estudiamos esto que llamamos síndrome de cáncer hereditario, pero en realidad el cáncer lo tiene que ver todo con la genética, sin duda alguna. Ahí le tengo una pregunta, doctora, vamos a decir la siguiente, a ver si la puedo estructurar bien. Para mí una institución médica es un rompecabezas perfecto, cada pieza encaja en el lugar donde tiene que encajar, entonces si yo desarrollo un cáncer, pues vengo a la clínica, ahí está el equipo de enfermería que me recibe, después se me hacen los diagnósticos, después se me hace el tratamiento y demás. ¿En qué parte de esa cadena entra su trabajo? El genetista. Bueno, en realidad el genetista termina siendo, podríamos decir de alguna forma como una especialidad de apoyo, ¿cierto? Que no va a estar en todo el curso de todos los pacientes, ¿sí? El genetista entra en un punto en donde alguno de los médicos tratantes por algún motivo empieza a tener una sospecha de que hay un síndrome de cáncer hereditario, de predisposición hereditaria al cáncer. Entonces allí habrán algunas características que hacen que ese paciente, que para ese paciente exista una sospecha de estas enfermedades, y ahí es donde alguno de todos estos que sí de manera regular están, digamos, como en el flujo de tratamiento de ese paciente, diga, ok, aquí hay una sospecha, vamos a derivar a este paciente a un genetista y se sale un poco de esa ruta habitual que hay en todos los pacientes con cáncer. ¿Y eso lo que le permite al médico es determinar si hace un tratamiento u otro o es para entender mejor? Entonces allí, digamos que ahí empieza ya a surgir una importancia en el tema terapéutico. ¿Qué sucede? Los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer están definidos por mutaciones con las cuales el paciente ha nacido, ¿cierto? Y que hacen que haya una mayor susceptibilidad para tener cáncer. Entonces en principio allí la identificación de esas mutaciones va a tener, digamos, como dos escenarios a quien va a impactar, al paciente y a su familia. Y cuando hablamos del paciente, en la gran mayoría de los cánceres la identificación de una mutación que incrementa la susceptibilidad al cáncer no modifica el tratamiento en la mayoría de los casos. Pero el día de hoy eso ya empezaba a cambiar y esto se debe a que tener determinadas mutaciones en determinados genes ya empiezan a servir como un biomarcador para definir terapias. Entonces para ese paciente, para ese escenario que le cuento a ese paciente, uno ya puede empezar bajo determinados resultados genéticos, puede empezar a definir ciertas terapias. Otra cosa que será importante es que en el momento de identificar alguna de estas mutaciones yo podré de alguna manera identificar riesgos con una mejor precisión y eso permitirá poder ofrecer unas estrategias de prevención a ese paciente. Entonces tenemos esos dos escenarios donde yo quiero identificar con mejor precisión los riesgos del paciente para poder brindar un mejor seguimiento y en algunas situaciones, bajo algunos resultados muy específicos, ya el médico tratante podrá accionar, por así decirlo, esa identificación de mutación para darle un tratamiento específico a un paciente. Pero yo como paciente o como ciudadano que digo, bueno, mis papás tuvieron cáncer, yo podría acudir a sus servicios y decir, yo quiero que me haga un estudio genético para ver qué tan probable es que yo desarrolle un cáncer. Sí, en realidad sí, digamos que lo que en términos muy generales hace sospechar un síndrome de cáncer hereditario es cualquier cosa que sea diferente a lo que normalmente sucede en cáncer, en la historia natural de un cáncer. Y esto es, cánceres de edades muy jóvenes, familias con muchos casos de cáncer, personas que han tenido varias veces cánceres diferentes, pacientes con cánceres que son muy, muy raros o muy específicos. Entonces, el mismo paciente podría identificarlo y podría decir, ok, eso es una bandera roja y esto a mí se me hace raro, esto no es lo que yo normalmente escucho, pues, y yo puedo acudir a una cita con un genetista. Acudir a una cita con un genetista no necesariamente deriva en la solicitud de un estudio de genética, ¿sí? Acudir a una cita con un genetista es, se siente el genetista con el paciente, se construye un árbol genealógico, donde yo empiezo a identificar si en realidad este paciente en el contexto de esta familia sí cumple con algunos criterios que me hagan sospechar síndrome de cáncer hereditario y allí, de allí sí, se irá a ordenar un estudio. Entonces, puede ser tanto el paciente como su médico tratante quien levante esa sospecha y es absolutamente válido que un paciente por sus propios medios, digamos, se autorrefiera a una consulta genética y de alguna manera es lo que también buscamos, que esta sea una información que sea lo suficientemente divulgada, pues, que todo el mundo pueda conocerla y entenderla para que cada quien también empiece a mirar un poco para adentro de su casa y poder decir, ok, aquí hay algo que eventualmente merece un estudio, porque tal vez los pacientes nunca van a un médico o eventualmente van a un médico que nunca levanta una sospecha, pues, pertinente. Entonces, es supremamente válido que uno solo pueda acudir a esta consulta. Pero, ¿eso es algo que ustedes hacen? Es decir, si yo digo, yo puedo venir mañana y decir, doctora Gómez, quiero que se siente y me haga el árbol genealógico y eventualmente me haga un estudio porque quiero saber si puedo desarrollar cáncer a futuro o eso no funciona tal cual lo estoy planteando yo. Eso podría funcionar, claro que sí. Vuelvo y le repito, el punto allí es, hay que, en cuanto el paciente llega a una consulta, hay que aterrizar las expectativas, ¿sí? Es decir, esto no es algo que yo quiero que vengan y me hagan un estudio a ver si a mí me va a dar cáncer. No funciona de esa forma. Pero digamos que el paciente sí puede plantearse esa inquietud. Venga, doctora, por favor, evalúeme y evalúe la historia de mi familia y allí eventualmente pueden existir cosas que sí hagan levantar una sospecha y que sí indiquen un estudio. O, de pronto, será algún caso de historia de cáncer familiar o algo que no genere mucha sospecha donde uno tendrá una discusión con el paciente y le dirá, vea, en su caso, yo considero que no hay una sospecha y también hay que tener mucho cuidado con la solicitud de estudios genéticos porque los estudios genéticos no son para todo el mundo. Quiero decir, con esto, la interpretación es tan compleja que uno puede obtener de estos estudios más preguntas que respuestas. Entonces, dense un estudio muy bien indicados, pero es absolutamente válido que un paciente llegue con esa inquietud para que un médico se siente, haga un árbol gineológico y resuelva, digamos, las dudas, que no necesariamente derivará en un estudio. Simplemente será, no, vea, yo no veo nada que me parezca muy sospechoso y se hace como una orientación a esa familia. Por pura curiosidad, uno que ve muchas películas y series, uno se imagina su trabajo en un laboratorio y con una cantidad de computadores, máquinas, gafas y no sé qué, ¿cómo es su trabajo? O sea, si le tuviera que explicar a un niño de 7 a 10 años, ¿usted qué hace? ¿Cómo describiría? Hay un laboratorio, es con microscopio, es con, no sé cómo se llama el utensilio, pero esas cosas que uno coge una gotica y uno, exactamente. Ok, bueno, en realidad genética es, esto es una especialidad médica, pero tenemos que hay genetistas, digamos, no médicos. Entonces, podríamos decir de alguna forma que hay un bacteriólogo que es especialista, digamos, de pronto en genética, que es aquel que ya trabaja en el laboratorio. Entonces, podemos decir que la genética tiene como dos áreas grandes de trabajo, la genética clínica, la genética médica, que es la que yo hago, y la genética de laboratorio, porque esa que se imagina la gente de las películas... Que es la de laboratorio. Que es la de laboratorio, no es la que hacemos usualmente los médicos genetistas, es la que hace el bacteriólogo, el microbiólogo, el biólogo molecular, que es supremamente importante. El científico, ¿esos cosas vendrían a ser más científicos? Sí, eso vendría a ser de pronto más científicos, en el sentido de que esos son los que ejecutan las pruebas, los que van a hacer la secuenciación de ADN, la investigación usualmente se hace, digamos, una parte, pues la parte de ya identificación de mutaciones se hace en el laboratorio. Pero los médicos genetistas somos médicos y vemos pacientes como cualquier otro médico. Entonces, como usted bien dice, la gente se imagina que uno nunca ve pacientes, pero somos tan médicos como otro médico. Y mi quehacer diario es sentada al frente de un paciente. En efecto, tengo conversaciones muy largas con los pacientes, porque la consejería es un grueso, pues, muy importante de mi consulta, donde ese paciente debe entender qué es lo que sospechamos, qué estudios hacemos, para qué los hacemos. Es muy importante brindar una buena consejería. Entonces, mi consulta al día, si yo lo tengo que explicar a un niño, es llegar a un consultorio, ponerme una bata y sentarme frente a un paciente, casi que a conversar la gran mayoría de la consulta con ese paciente. Evidentemente, haré un examen físico muy dirigido, pero es una consulta donde la consejería es muy importante. Pero el examen físico no lo hace usted. Sí, claro. ¿Usted hace el examen? Yo hago el examen físico. Es, vuelvo y repito, una consulta médica como cuando uno va a cualquier médico. Doctor, vengo porque me duele la cabeza. Entonces, uno va, lo examinan. Pero para ver el ADN uno tiene que sacar sangre y eso, ¿no? Ah, bueno, claro, por supuesto. Pero es que antes de yo llegar... Pero usted hace la lectura, me imagino, de esos resultados. Yo hago la lectura del resultado cuando el laboratorio lo ha interpretado. Entonces, mi consulta consiste en hacer una evaluación de un paciente, hacer un examen físico porque ese examen físico me va a ayudar a establecer sospechas, impresiones diagnósticas. Y una vez yo tengo una impresión diagnóstica, solicito un estudio de genética, secuenciación de los genes, cualquiera que sean. Allí ese paciente ya debe ir a un laboratorio, que es donde están los genetistas, digamos, estos científicos, los que todo el mundo se imagina en el laboratorio. Allí en ese laboratorio se extraerá sangre, ¿sí? Las pruebas que yo pido específicamente son en sangre. Y en ese laboratorio ya se hará la lectura de esos genes, de esa secuencia de ADN. Ese laboratorio se encargará de hacer una interpretación de esos resultados, ¿sí? Y el paciente volverá conmigo para ayudarle a una interpretación clínica. Tenemos esta mutación, ¿qué debemos hacer con este resultado? Frente al paciente y frente a su familia, que es una parte supremamente importante de la tarea que yo hago. Y eso, entiendo que la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene un servicio que es transversal, en el que entra un psicólogo, entra enfermería, entra el médico, entra el anestesiólogo, etcétera, etcétera. Cuando se habla con la familia, ¿también lo hace la médica genetista, el médico genetista, o lo haría ahí en ese caso el equipo de salud mental? Cuando hay alguna identificación de un síndrome genético que requiere que esa familia sea estudiada, lo ideal es que sea el médico genetista quien, digamos, entregue esa información. Al paciente que está sentado conmigo en la consulta, que es aquel paciente que ha acudido, ¿sí? A quien yo he estudiado, podríamos llamarle el paciente índice. Entonces, este paciente índice, detrás de ese paciente habrá un montón de familiares. En el momento en que hacemos una identificación de una mutación en este paciente índice, yo tengo que entrar a mirar si sus hijos tienen la mutación, si sus hermanos tienen la mutación, si sus papás, si sus primos, en fin, lo que yo defina de acuerdo a la construcción que yo previamente he hecho del árbol genealógico. Entonces, digamos que en nuestro sistema de salud es una ruta que no está tan bien establecida, en realidad, en el nuestro y en todos los sistemas de salud. Porque el paciente índice es quién es mi paciente, su familia no es mi paciente. Entonces, yo ahí tengo que entrar de alguna manera a convocar a esta familia para poder entregar este resultado y poder definir a qué otras personas de esa familia se deben estudiar. Y eso es una cosa interesante porque aquí, digamos, en fundación estamos planteando un servicio de consejería genética familiar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usualmente sucede? Usted es mi paciente. Entonces, yo le digo, por favor, cuéntenle a su hermano, cuéntenle a su papá, a su mamá, a su hijo y allí, así sucesivamente. Pero cada uno de esos miembros de esa familia tienen que, por su lado, buscar esa atención médica. Entonces, se empieza como a atomizar la atención de una familia. Entonces, aquí en fundación, que es un proyecto muy interesante, con el que estamos, digamos, muy entusiasmados, es tratar de ofrecer un servicio de consejería genética familiar donde tenemos un espacio diseñado para que venga ese paciente índice con esos familiares, principalmente de primer grado, en principio, que deben ser evaluados. Se hace una consulta familiar y de esa forma se puede entregar esa información apropiadamente. Porque eso es algo que es una gran dificultad aquí y en todas partes del mundo. ¿Cómo ese paciente índice entrega esa información a su familia? Es una información muy difícil de entender. Entonces, esto, digamos, es un proyecto muy bonito e interesante en el que estamos trabajando en fundación para poder ofrecer ese, como ese servicio de consejería genética familiar. Esperamos que... Eso me lleva a esta pregunta y es, ¿en Colombia existe alguna institución aparte de la fundación o si la fundación está implementando esto, que se encargue de este estudio de enfermedades genéticas a nivel regional, no solamente en Colombia, sino en América Latina? Pues genética... La genética, digamos que empieza a coger mucho, pues, mucha fuerza, empieza a ser muy importante para muchísimas especialidades y yo siento de alguna manera que Colombia está avanzando mucho en términos generales en genética. Digamos que nosotros aquí tenemos especialidades en genética médica, que eso es algo medianamente, podríamos decirlo, novedoso. Y ya en instituciones grandes empiezan a existir servicios de genética, que era algo que tal vez no existía hace, no sé, hace una década tal vez. Entonces, sí hay algunas instituciones que están empezando, digamos, a liderar. Y una cosa importante es instituciones donde empiezan a existir servicios, ¿sí?, de genética, donde hay varios genetistas. Digamos que cada uno, de pronto, dedicado un poco a cierta subárea de la genética, dentro de los cuales, pues, por supuesto, está Fundación Santa Fe y hemos tratado de trabajar muchísimo en ese aspecto, donde está yo quien hago genética oncológica y tengo colegas que hacen las otras áreas específicas de la genética. Y neurogenética, cardiogenética, y así le puedo contar una gran cantidad de especialidades más que se beneficien el día de hoy del concurso, pues, de los genetistas en todo su quehacer. Entonces, esto ha crecido. Yo le puedo decir que, pues, en el corto tiempo que llevo trabajando en esto, he logrado ver cómo esto ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Las personas que están estudiando o que están tratando de descubrir la cura contra el cáncer, me imagino que esas son las personas, los genetistas. Pero aquí la pregunta, bueno, genetistas, médicos, pero ¿quién da con esa varita mágica? O sea, el de laboratorio, el clínico, o un médico, o un científico, o un genio. Eso tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Es decir, en investigación habrá quienes hagan estudios preclínicos, ¿cierto? Pero esto tendrá que pasar después a estudios clínicos donde estarán involucrados estos médicos, digamos, y asistenciales. Entonces, yo creo que esto al final debe ser un trabajo multidisciplinario donde cada uno de estos actores termina teniendo un papel importante, ¿sí? Y pues, digamos que hablar de la cura del cáncer es una cosa, pues, digamos, bastante compleja, pero creo que hemos avanzado mucho y creo que precisamente el gran avance que ha tenido todo este manejo del cáncer ha sido dirigido por estos estudios genómicos. Entonces, estudiar y conocer la genética del cáncer, y no estoy hablando precisamente, pues, específicamente de los síndromes de cáncer hereditario con los que yo trabajo, sino conocer este componente genético del cáncer es lo que ha permitido cada vez más establecer, digamos, terapias dirigidas, lo que llamaríamos hoy medicina de precisión, y es que el cáncer es una enfermedad completamente diferente para cada paciente y hay que tratar de conocerla y entenderla para darle a cada paciente lo que cada paciente necesita. Y en eso el estudio de la genómica, la genética, ha sido fundamental. Y allí tiene que haber el concurso de todo el mundo. El que está en el laboratorio con una pipeta y el que está en la clínica viendo a ese paciente, identificándolo, en fin. Entonces, esto tiene que ser un esfuerzo multidisciplinario. Y pues, yo creo que sí se han visto muchos avances en los últimos años, pero falta un camino gigantesco por recorrer. Bueno, pero qué bueno que en Colombia ya estamos dando esos pasos necesarios. Sí, y Colombia tiene muy buen recurso humano. En realidad, Colombia tiene muy buen recurso humano y hay muchísimas cosas muy importantes, muy interesantes andando, pues, como en construcción. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Bueno, doctora Gómez, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por hacerme entender que esto no se trata. Yo sí pensaba que era la película Jurassic Park y cuando descubren a través del mosquito y sacan al dinosaurio, me deja mucho más claro en qué consiste su profesión y lo importante que es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme esta tarde y pues... Pues, doctora Gómez, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su información y a ustedes, queridos oyentes y las personas que nos están viendo, muchísimas gracias también. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, a nuestros canales de podcast como Spotify, que activen la campanita y que sepan que todas las semanas, los miércoles, hay un nuevo capítulo en el que abordamos uno de estos fascinantes temas. Tengan ustedes una muy buena semana y nos vemos en siete días. Chao.